¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un vídeo más. El vídeo de hoy os voy a mostrar una entrevista que le hice a Néstor y a Elena la semana pasada. Son reporteros de la televisión canaria. Y... ¿Qué coño? Vi la oportunidad de hacer unas pequeñas preguntas, ¿vale? De cómo le apareció su estancia aquí en un fogo. Y creo que es muy interesante para vosotros, ¿vale? Sin más, no hablo mucho. Solo para poner la entrevista y que veáis un poquito el contexto del que fue la misma, ¿vale? Venga chicos, hasta el siguiente vídeo. Pues venga, Elena y Néstor. Oye, ¿qué tal os ha parecido vuestra experiencia en estos dos días que lleváis en la Isla de Fuego? Oye, a mí me ha encantado. ¿Y a ti? Me ha encantado. O sea, a mí la gente me pareció súper simpática, súper acogedores. Sí, sí, sí. Como que te saludan. Venga, entro para mi casa. Todo el mundo te saluda por la calle. Baja por el coche y todo el mundo te saluda como si te conocieran. Muy gracioso. Vamos saludando a todo el mundo así. Me siento doña Leticia. Oye, normalmente en este tipo de programa lo dicen al final, pero ¿vosotros volveríais a Cago Verde? Sí, claro. Y eso que eso lo conocemos como... Oye, que lo que me importa a mí es que es lo que a la gente le interesa aquí. ¿Qué tal os ha parecido vuestra primera, pero realista, vuestra primera impresión de la Isla de Fuego? A ver, Fuego es una isla en la que yo vendría, por ejemplo, de vacaciones, porque me ha encantado el trato, la comida, la naturaleza, o sea, es todo como mega espectacular. ¿Es una isla en la que viviría ahora mismo? ¿En esta etapa de mi vida? No. Sí, tanto como previendo. Claro, es cierto que tiene muchos problemas de transporte, de comunicación, y después hay cosas que yo ahora mismo siento que necesito, que la isla no me lo puede dar, porque es para personas que buscan mucha tranquilidad. ¿Pero para una jubilación? Pero para una jubilación, oye, un terrenito aquí al lado del volcán, verás tú. ¿Y con lo que te queda de jubilación de tu país? ¿Vallí eres o lo cuadruplicas? Claro, es que la mayoría del público que sigue el canal es personas mayores de 35 o 40 años. Ah, pues entonces es el lugar perfecto. Entonces, claro, viene bien la perspectiva vuestra de gente joven, que no parezca siempre, que yo siempre vendo, más que nada. Yo tengo 41. Ah, bueno, es verdad, gente joven igual. Toc, toc, la dejes del estor. ¿Me estás diciendo que ya me estoy para jubilar? No, coño. Entonces, tu percepción, ya Elena no viviría aquí, pero en el caso tuyo, a nivel de jubilado, ¿tú cómo lo ves? No, pero más, te digo, vamos a sonar más mayor. No, a lo mejor cuando empieces tu jubilación, pero sí tú no entras en una edad en la que quieres estar más tranquilo. Y, como digo, aquí puedes cuadruplicar perfectamente tu dinero que te quede en jubilación. Vamos, no lo descartaría en absoluto. Una vida aquí tranquila, la gente es súper amable. La gente es que te cuida prácticamente la gente. ¿Qué rey? Yo lo veo súper viable. Sobre todo para aquellas personas que se puedan quedar con una pensión que en España sea limitada o corta. Aquí es una buena pensión. Aquí es una buena pensión. Aquí vivirías con montaña. Claro, y es que esto es lo que yo también trato de transmitir a mi gente. Por eso me gusta que vuestra experiencia, porque que otro tipo de personas cuenten cómo es la realidad aquí. Por lo menos aquí es la isla de Fuego. Ya la isla de sal, ya la veréis vosotros cómo será. A ver, después como todo, ¿no? La gasolina tiene el mismo precio y ciertas cosas, pues tiene el mismo precio. ¿Cómo está la gasolina en Canarias? No, con cara. Un print que es un poco. Unos, incluso un poco más barato. ¿Qué tan más barato que aquí? Unos, 40 y pico. Unos, 40 y pico la gasolina. Y aquí es la vida, unos, 50 y pico, otro día una gasolina. Pero quitando esas cosas, el resto de la comida, el alquiler, es muchísimo más barato. Pero muchísimo más barato. Creo que lo que uno va buscando es eso. Es decir, si ya tienes una pensión de jubilación o ya tienes tu casa alquilada, que mucha gente hace eso, alquilo mi casa y vivo de la renta en España. Exactamente. Que en España no podría vivir con ese alquiler. Ahí vivirías súper bien. Si tienes un alquiler en España, una casa alquilada por 600 euros al mes, que en España no te daría para vivir, aquí te da mucho rectamente. Te sobra. Y te sobra. Te da para ahorrar, claro. Entonces, lo estuvimos hablando antes, ¿no? De las experiencias de gente joven que ha venido aquí y no se ha adaptado. En el caso vuestro como experiencia, ni de coña recomendaría vivir, por ejemplo, en esta isla, gente joven, por el tema del ocio, por el tema de... Claro, claro. Para alguien joven. Y muy tranquilo. Sí, que es muy tranquilo. ¿Y tranquilo? Sí. Muy bien. O incluso para alguien que tenga familia, porque es cierto, los niños ahí están por la calle y no pasa absolutamente nada. Pero para alguien que sea, eso, joven, activo, que le guste salir, salir a tomar algo. Que le guste, sobre todo viajar y tal. Ya, la cara también es un poco limitada. Claro, es que, claro, en el caso vuestro, pareja joven, sin hijos, pero con hijos, yo digo, por mi caso, es decir, criar un niño aquí es un encanto. Sí, eso es algo igual. Sobre todo para las personas que, bueno, que está ahora de moda un poco, pues las personas que quieren criar a su hijo de una forma más natural y sin menos, digamos, electrónica, por así decirlo, ¿no? Que maneja exposición a la tecnología, que los niños puedan crearse, pues, eso, en la calle, como decía yo cuando era pequeño, que jugaba cuando era niño a la calle sin ningún problema. Aquí puede volver a tener eso. En España es casi imposible. Es casi impensable. Impensable. Y que los críos están por ahí. Están por ahí en la calle. Están en la calle. Lo olvidamos un ratito de ida. Es que, Ushima, ustedes lo han visto, han tenido la experiencia de ver a los niños en la calle. Sí, 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 en el almuerzo, en el almuerzo. El Leandro, el Leandro es un espectáculo. El Leandro, el niño modelo, o sea. El niño modelo. Y en Chadas Caldeiras es igual, que son zonas rurales. Sí. Bueno, verdad, ahora, cuando volvamos a Mosteiros, veréis lo que es la realidad de Cabo Verde, que no la vivimos en la otra parte, porque esta parte es la verde, y es donde estuve, la gente en la calle y demás. Pues, chicos, me alegro mucho de ver los conocidos. Igualmente. Decimos a mí. Me alegro mucho de que me habéis contado vuestra experiencia, y siempre parece que siempre cuento la mía, no cuento la del resto. Muchas gracias a ti también por habernos atendido. Igualmente. Y me gusta esto, ¿no? Es decir, de que no queráis venir a vivir aquí, porque no, porque es muy respetable, coño, eso es lo que yo trato de transmitir, la realidad. No calla, que el otro día cuando estuvimos en Chadas Caldeiras dije, oye, un terrenito aquí. Sí, sí, sí. Te daría precioso, pero claro, después pienso, el agua, la electricidad, allá arriba. Sí, pero lo están trabajando. O sea, en tres añitos pueden tener electricidad, allá. Es decir, lo que nosotros queremos para el fin de semana, pues aquí lo tienes todos los días. Claro. Lo que en Canarias lo queremos para el fin de semana, que es el asaderito y el fin de vista desconectar y demás. Aquí en estas islas lo tenemos todos los... No, pero la gente aquí haciendo asaderos por la calle, o sea, con su barbacoa en la calle, haciendo asaderos, pero en cada esquina. No, pero espérate, es que tú solo ves aquí, pero quizás lo vas a ver en la... aquí en la isla de costas, tú puedes irte a hacerte un asadero, una hoguera a la arena, en la playa. Sí, oh, sí. Si te lo permites. ¿Qué me dice? Ah, ya acampar. No, pero es de acampar. Te permita acampar también y hacerte tu hoguerita. Y hace la playa de Santa María, que es la playa más turística que tiene el país. Entonces, tú puedes ir en plan hippie con tu... Es más, os recomiendo que vinéis por la... Bueno, si madrugáis, mirad por la mañana, que está lleno de casetas. Ahora que nombran los hippies, son un par de amigos hippies y esto les encantaría uno, sin duda, sin duda. Javi, ahí tú, por favor. Pero yo, pues para no extendernos mucho la entrevista, solo quiero agradeceros la oportunidad que me he dado de mostrar vuestra experiencia, que es real y sincera, de dos días que lleváis aquí, que es fresca. Sí, sí. Y si no está contaminada por nada, si no estáis expresando vuestra opinión de este... Solo nos han pagado un poquito. Sí, nada, está, para ningún problema. Pues nada, chicos, lo he dicho. Muchas gracias por todo. Gracias, Pedro.